Señor Jesucristo, hoy lunes santo, nos invitas a meditar sobre el pasaje bíblico en el que ibas a Betania, a casa de Lázaro, el que había estado muerto y quien por tu poder había resucitado de los muertos. Señor, en esta ocasión de preparar una cena, mientras Marta servía, María tomó una libra de perfume de gran valor y ungió tus pies y los secó con su cabello. Pero Judas Iscariotis dijo que por qué no vendían mejor ese perfume y se los daban a los pobres, el cual tú respondiste, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no me tendrán. Señor Jesús, ayúdanos a aprender de María, la hermana de Marta y Lázaro, quien te ungió los pies con perfume de nardo puro y te los secó con su cabello, para que podamos ofrecerte lo mejor de nosotros mismos y entregarnos sin reservas a tu amor incondicional. Que siempre te honremos y adoremos con nuestras acciones y reconozcamos tu presencia viva en medio de nosotros. Que nuestras obras reflejen la generosidad y el amor que tú nos enseñaste con tu vida y que como María sepamos estar dispuestos a ofrecerte lo más preciado de nuestros corazones. Amén.